Hola de nuevo amigos, ahora vamos a resolver un segundo problema Comencemos El Enunciado dice así La edad de un padre es cuatro veces la edad de su hijo Hace dos años la edad del padre era cinco veces la edad de su hijo ¿Cuál es la edad de cada uno en la actualidad? Como pueden ver yo tengo dos apartados En este nos va a decir la edad que tienen actualmente Y en este va a ser la edad que tenían hace dos años Entonces conocemos la edad del hijo No La edad del padre nos dice que es cuatro veces la edad de su hijo La edad del hijo hace dos años no la conocíamos Ni tampoco la edad del padre comparada con la del hijo hace dos años Vamos a centrarnos más que nada en estos datos Porque estos datos son los que nos van a permitir armar nuestra ecuación Ahorita verán por qué Sería cuatro X menos dos Es igual a cinco por X menos dos Esto nos está representando la edad del padre Y esto nos está representando la edad del hijo Una vez que nuestra ecuación está armada Procederemos a resolverla De nueva cuenta la apuntamos Cuatro X menos dos Es igual a cinco por X menos dos Cerramos paréntesis Ahorita lo que tenemos que hacer es eliminar el paréntesis que está aquí arribita Y para ello lo realizaremos así Cuatro X menos dos Es igual a cinco por X Cinco X Cinco por menos dos Menos diez No olviden por favor las leyes de los signos Signos iguales es positivo Signos diferentes es negativo Ahora bien Tenemos que agrupar términos semejantes Es decir Cuatro X con cinco X Y menos dos con el menos diez También recuerden Lo contrario De la potencia es la raíz Lo contrario De la multiplicación es la división Y lo contrario De la suma es la resta Entonces vamos a agrupar Cuatro X con cinco X Cuatro X con cinco X ¿Qué está haciendo el cinco X? Está sumando Lo pasaremos restando Cuatro X Menos Cinco X Y esto es igual a Menos diez ¿Qué está haciendo el dos? El dos está restando Entonces va a pasar del otro lado de la igualdad Sumando Ahora sí Podremos reducir términos semejantes Entonces cuatro X Menos cinco X Nos da menos uno X Les quiero hacer de una vez la aclaración Que este uno en particular Es lo mismo como si estuviera la X sola Cuando ustedes la vean sola Le ponen un uno imaginario En este caso se prestó A que este número uno apareciera aquí Continuando con nuestro ejercicio Vamos a reducir ahora menos Y es más dos Y nos da menos ocho Espero que hasta aquí les vaya quedando todo claro Por último lo que tenemos que hacer Es despejar el uno que está con la X Entonces si ese uno está multiplicando a la X Va a pasar del otro extremo de la igualdad Dividiendo y nos quedaría así X es igual A menos ocho Entre menos uno Haciendo la operación correspondiente Menos ocho Entre menos uno Nos quedaría Nos quedaría Ocho positivo Ahora bien Con este valor Que acabamos De sacar Que viene siendo el otro Es lo que vamos a utilizar Para saber Cuál es la edad del padre y del hijo Actualmente Y la edad del padre y del hijo Hace dos años Pero antes de realizar esto Vamos a sustituir valores Y a comprobarlos Entonces Cuatro X Menos dos Es igual Es igual A cinco Por X Menos Dos Vamos a sustituir el valor de la X Cuatro Por ocho Menos Dos Es igual A cinco Por ocho Menos Dos Entonces Cuatro Por ocho Son Treinta y dos Menos Dos Es igual Cinco Por ocho Son Cuarenta Cinco Por menos Dos Menos Diez Treinta y dos Menos Dos Es treinta Y cuarenta Menos Diez Es Treinta Esto nos está indicando Que nuestro problema Se resolvió Correctamente Ahora lo que les decía Vamos a sustituir Este valor En las expresiones Que tenemos aquí Ya sabemos Que la X Vale ocho Entonces Actualmente El hijo Tiene ocho Años Mientras Mientras que el padre Tiene Cuatro Por ocho Son Treinta y dos Hace dos años El hijo El hijo El hijo tenía Ocho Menos Dos Es igual A seis Y el padre Son Cuatro Por ocho Es igual A treinta y dos Menos Dos Es igual A treinta Entonces A que vean Mis otros videos Espero Les sirvan de algo Hasta luego Dejado 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 Gracias por ver el video.